Música Trabajadores de los 68 planteles del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, COBAO, realizaron una manifestación en las oficinas de la Dirección General para exigir el pago puntual de su salario y la renuncia del Secretario General del Sindicato Único de Trabajadores del Colegio de Bachilleres del Estado de Oaxaca, SudCOBAO, Rufino Lea González. Nos estamos manifestando de una forma pacífica, sin instruir las vías de las calles y con el único propósito de que nos paguen nuestras quincenas como debe ser, porque hasta la fecha no han depositado lo que es despensa. Y es que a pesar de que algunos señalan que esta manifestación pacífica se realiza con el respaldo del Secretario del SudCOBAO, la base trabajadora colocó pancartas pidiendo una auditoría y su renuncia a él y a su comité por supuestamente no defender los derechos de sus agremiados. También esperemos que se responsabilice a las gentes que no han hecho su trabajo respecto a esto. Eso es lo que estamos demandando pacíficamente y no nada más acá en Dirección General, son todos los planteles que nuestro sistema tiene. Los trabajadores demandan el pago puntual de su salario, de un bono de alimentación que reciben, así como el pago de sus prestaciones, pues mientras en sus salarios les hacen el descuento de seguro de vida, entre otros, cuando han acudido al banco a solicitar un préstamo, los han rechazado, puesto que el gobierno del Estado les debe el pago de seguros de vida. No, ya que nos atiendan y resuelvan el problema, yo creo que esto se va a destrabar, pero todo esto estamos respaldados por el ingeniero Rufino Olea, que es nuestro secretario general. Alrededor de las dos de la tarde, la Secretaría de Finanzas depositó el salario que había sido retenido de los trabajadores del COBAO, con lo que quedaría liquidado el adeudo. El secretario general Rufino Olea y el encargado del despacho del COBAO, Rogelio Cadena, se reunieron con los representantes del gobierno para firmar la minuta de acuerdo por el pago del salario adeudado. Con imágenes de Azariel Guevara, informo para MVM Televisión, Alexia Espinosa.